Observe usted como la insuficiencia del sistema del drenaje está ocasionando pues que las alcantarillas estén prácticamente vomitando las aguas servidas que se han originado por la lluvia. Esto es en la colonia Anahuac. En estos momentos pues usted puede observar la manera pues en que se está derramando el agua. ¡Gracias!